Esta cámara puede disparar, bueno este objetivo, en un quinceavo, eso es lo más rápido que puede disparar. Entonces con esa información yo ya me daba por servido, la giro tantito para que vean. A mí me parece que es, ve, 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 o sea le falta esto y le falta esto de aquí. Y tiene ese complemento aquí arriba. Eso, pero ya está. Sí, pero eso es el lente, eso viene de la óptica. Ah, coño. O sea, es que ve hasta las perillas todas y ve, sí, sí, sí. ¿Sabes? Es probar. La idea de hacer este proyecto es básicamente, como se llama el proyecto Reporte Calo, es porque mi intención era la de reportarle a don Guillermo Calo qué es lo que pasó con lo que él fotografió cien años después. Y para ello lo que decidí hacer es utilizar una cámara de la misma época que él utilizaba para que yo viviera una especie de viaje por el tiempo y pudiera contar a los habitantes del siglo XX y XXI qué es lo que sucedía en el quehacer de un fotógrafo, cómo un fotógrafo del siglo XIX hacía este tipo de trabajo. Entonces, introduzco el proyecto Reporte Calo, es un proyecto, bueno, se llama Reporte Calo, como bien dice ahí, Ciudad de México, cien años de patrimonio. ¿Por qué se llama así? Se llama así porque en el inicio, en el momento que yo, ¿cómo lo explico? Empezaré por la parte de donde yo soy formado, soy autodidacta. Trabajé durante 10 o 15 años en el laboratorio fotográfico y eso siempre me hizo aventurarme en la exploración, en el conocimiento, etc. Y cuando de pronto las firmas de manufactura de material fotográfico empezaron a irse a la quiebra, entonces fue como una alarma, ¿no? Porque a mí me gustaba hacer la química y cómo era posible que se iba a acabar el mundo de la fotografía análogo. Y de ahí, lo que yo decidí hacer es buscar una cámara antigua para poder hacer mis propias placas de cristal, o sea, una emulsión. Bueno, puede ser, y así me la pasaba. Hasta que aprendí y reconocí que esta cámara puede disparar, bueno, este objetivo en un quinceado. Lo hicimos, fueron cuatro años de trabajo para desarrollar el proyecto y luego un par de años más para terminar el libro, ¿no? Bueno, entonces son seis años en los que fue de ser por el gusto de restaurar una cámara y salvarme de no caer en la era digital, que no me salvé. Ahora también hago las dos cosas y tres y todo lo que se pueda. Pero era por ese gusto que me dio por inclinarme a investigar, a conocer, a aprender y a viajar. Yo cuando descubrí el punto exacto de esta toma, pues entré en shock porque era a media calle. Y es que es una avenida como la gran vía, digamos, bastante transitada, una de las más transitadas de la ciudad. Y no tenía el permiso para cerrar esa vía porque es muy importante. Entonces yo decía, bueno, ¿cuánto dura el semáforo? Pues dura 60 segundos. Entonces, en 60 segundos yo montaba la cámara, cuadraba todo, enfocada, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar que en estas cámaras además vemos de cabeza y al revés. O sea, la imagen está completamente volcada y al revés. Bueno, yo tenía que encuadrar así, idéntico que lo que está en una foto que yo llevaba en un papel. Y luego cargar, o sea, cerrar el lente, cargar el lente, cargar el chasis, sacar y disparar. Y bueno, lo intenté 5, 6, 7 veces y no lo lograba. Ya cuando me quedaba un segundo yo todavía ni siquiera había cargado y era como... Total, lo estuve intentando unas 4 o 5 veces más, o sea, en total como 10, 12 veces. Hasta que yo veía el semáforo así, 3, 2, 1, y yo todavía no dispara. Y entonces disparo y de pronto mi productora que estaba a un lado me dice, tranquilo, y mira lo que está pasando. Volteo y había una fila de gente agarrados de los brazos diciendo, síguele lo que estés haciendo. ¿Quién sabe qué es? Entonces me decían, oye güero, porque allá los rubios, que yo no soy rubio, pero ellos me dicen rubio. Me decían, lo que estés haciendo güero, síguelo haciendo y aquí detenemos el tráfico. Y yo dije, wow, esto no sé quién lo hizo, pero qué valoridad. Me meto en la misma dinámica, en los mismos conflictos y dificultades y belleza que este maestro para poder transmitir esa época a esta. ¿Estás listo para poder hacer la misma escena? Ah, sí, bueno. Y don Guillermo pues nace en Alemania y viene a México. Entonces él desarrolla un trabajo interesantísimo sobre la arquitectura que voy a contar conforme vaya yo haciendo esta proyección. Es una proyección en donde yo voy a encargarme de, es como un cine mudo, y yo voy a hacer la orquesta que lo va a ir narrando para que lo vayamos conociendo.